Todo listo para la realización de la carrera Trey denominada Corazón de Tequila. 42 kilómetros se estarán recorriendo por la montaña de la Sierra de Zongolica, en donde los mejores corredores en esta disciplina estarán presentes. Lo anterior reveló Oscar Barrañón Arenas, organizador del evento. Claro, Toño, pues mira, el próximo 6 de noviembre estamos por realizar la carrera en el Corazón de Tequila, cuarta edición. Ya por fin vamos a llegar a esta cuarta fecha y tenemos sorpresas en distancias. Que en esta cuarta edición, repetimos, vamos a subir a lo que es el Maratón de Montaña, un 42 kilómetros. Pues en esta cuarta edición hemos decidido brincar y traer corredores que han representado a nuestro país en competencias internacionales. Y pues ellos son los que vienen junto a luchar con los orizabeños, con los locales, por ese podio de esta cuarta edición. Dijo que es un terreno muy complicado, donde tentativamente el primer lugar pueda llegar en más de cuatro horas. Pues la ruta como se ha caracterizado nuestra carrera es algo demandante, sinceramente. A los que nos gusta correr en montaña siempre buscamos que una carrera tenga de todo un poco y créanme que en tequila no es la excepción. Es una carrera que cuenta con terreno técnico, lodo, partes de cruce de río, bastantes subidas que son las que nos duelen a las piernas y unas bajadas en las cuales se van a divertir mucho. Los interesados pueden inscribirse a través de la plataforma de Facebook denominado Corazón de Tequila. Ahí se podrán inscribir. Antonio García, RTV, Más Deportes.